En México, el término crímenes de odio se asocia con agresiones en contra de las mujeres o de la comunidad de la diversidad sexual. Sin embargo, lo cierto es que se cometen también contra otros grupos sociales. El problema es que no están considerados como delitos en la legislación mexicana. Por ello, congresistas de oposición buscan que todos los crímenes de odio se castiguen en el país. Estos delitos se caracterizan porque el perpetrador actúa por el único motivo de que su víctima pertenece a un grupo social, piensa o actúa de determinada manera. Y no se trata solo de aquellos que se cometan contra la comunidad de la diversidad sexual, sino por razón de ideología, raza, origen, religión, condición social o económica, entre otros. La senadora por el PAN, Xochitl Galvez, así como diputados del PRD, presentaron iniciativas para modificar el Código Penal Federal y sumar al catálogo de delitos unibles, los delitos cometidos por odio. En enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó tipificar el odio racial como delito federal. El debate se acrecentó luego del atentado contra mexicanos en la tienda Walmart de El Paso, Texas, que cobró la vida de 22 personas el 3 de agosto pasado. A esto se suma el ambiente de división en el país, que fomenta los enfrentamientos hasta ahora en redes sociales. Sin embargo, el resto de los delitos que se cometen por odio o discriminación no son registrados en el país. Nadie sabe cuántas personas son asesinadas por pertenecer a cierto grupo étnico, social, económico o por pensar de cierta manera. Esto porque no existe en la legislación actual ninguna clasificación delictiva para estos hechos.